Tenemos una entrevista muy interesante. En este bloque estamos junto a Paula Landero, gestora en Educación Social y creadora de Envejecer Feliz. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días a la gente que está ahí en su casa. Muchas gracias por la invitación, el canal y todo, y muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones igualmente. Aquí, muy bienvenida a Televisión Nacional Evangélica. Bueno, vamos a hablar sobre la adultez mayor, vamos a hablar sobre el desgaste que produce envejecer en la edad ya mayor. Tú no le dices adultos mayores, ¿por qué? O sea, porque ahora se hablan de personas mayores. Personas mayores. Y hoy día estamos apuntando, o sea, lo que se apunta por la Organización de Naciones Unidas en la última asamblea es poder llevar este envejecimiento, que sea un envejecimiento positivo, activo y saludablemente, o sea, de parte de tu mente. Porque el envejecer es un proceso normal, o sea, es normal que uno empiece con tus arrugas, con las cañas, es normal, a todo nos va a pasar. Exacto. Pero durante muchos años la sociedad se ha podido marcar con estereotipos negativos. ¿Cómo podemos decir desde la vejez? Que era enfermedad, la vejez que es soledad, ¿sí o no? Entonces son muchas cosas que hay que cambiar. Yo le digo a mis alumnos, a mis personas, y bueno, y acá al público también, que el proceso de llegar a ser una persona mayor yo encuentro que es la etapa más linda. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú tienes todo el tiempo a hacer las cosas que a ti te gustan, ¿cierto? Sí. Porque antes, no sé, que tenías que planchar, que las reuniones, que de repente trabajar. Y uno dice, pucha, ¿cómo puedo asistir a un taller? ¿Cómo puedo hacer esto? No tengo tiempo, te voy a ir a realizar tareas, te voy a ir a atender al marido, no sé. Y hoy día tú puedes hacer lo que a ti te gusta, lo que tú quieras hacer. Entonces, mi lema es, edúcate para envejecer feliz, porque tú te tienes que educar. La felicidad no está afuera, está hacia adentro. Exacto. Otro de los fenómenos naturales que se presentan ya en una adultez mayor, en las personas que ya pisan las edades mayores, como así decirlo, es un decaimiento, viene el decaimiento físico, pero también ciertas funciones cognitivas, como lo es la memoria, empieza a fallar y sobre eso hay un cierto prejuicio en la sociedad y de eso queremos hablar con Paula. ¿Cómo ves ese fenómeno? Exactamente, mira, tal como hemos dicho, o sea, el cuerpo empieza a envejecer, pero ahí está cómo uno tiene que cuidarse y participar de su autocuidado, ¿cierto? Porque te has dado cuenta que uno de los mandamientos que hay, ama a tu prójimo como a ti mismo y a veces nos cuesta amarnos, cuidarnos. Y este órgano, porque el cerebro es un órgano, no es un músculo, es un órgano, y también se empieza a deteriorar. Es como una planta. Vamos a imaginarnos esta plantita. ¿Cómo tienes que hacer la planta? Hay que regarla, porque si yo pongo una planta al sol y no le echo agua, nutrientes, ¿qué pasa? Se deteriora. Se deteriora. Y es así como nuestro cerebro. No sé si has pensado, pero nuestro cerebro es uno de los órganos más importantes. Un médico dice, tu corazón es vida y tu cerebro es calidad de vida. Porque lo que yo estoy hablando lo manda mi cerebro. Yo quiero mover un brazo, una pierna, la está mandando mi cerebro. Mis emociones, sentir la pena, la angustia, la rabia, el estrés, está aquí. Bueno, que eso podría ser, digamos, a los otros días de las emociones. Pero, en nuestro cerebro es el órgano más importante. Por lo tanto, es muy esencial siempre mantener activo, entrenado y estimulado nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que no se deteriore. Exacto. Entonces, tal como hemos dicho, o sea, tú te tienes que educar para envejecer feliz. Por lo tanto, en las personas mayores, siempre, todos, si yo te digo que nos empiezan a salir las canas, que de repente uno dice, oye, me di a unos 60 y ahora estoy como en 59. Así que, bueno, el cerebro también se empieza a deteriorar. Por lo tanto, ahí comienza lo de las fallas de la memoria. Y, pero si yo siempre mantengo activo, entrenado y estimulado mi cerebro, puedo prevenir esas fallas de memoria. Paula. Pero, ojo, 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 ojo. Que hay mucha gente que dice, no, mira, yo leo y hago sopa de letras. Exacto. ¿Cierto? No, yo leo y hago pura sopa de letras y todas esas cosas. Y eso es la solución. Y no es así. El cerebro está cubierto, no sé si hay una imagen de la que yo mandé. Si lo podemos proyectar ahí, señor director, para un mayor apoyo. Estamos junto a Paula Anderos, aquí gestora de educación social en TN. Y especialista en psicogerontología. Eso, eso queríamos hablar también. Tú eres especialista. Especialista en el área del adulto mayor. En el área del adulto mayor. Sí. Ahí podemos ver. Bueno, justamente ahí estamos con el cerebro. Entonces, si te das cuenta, todo eso está cubierto por billones y billones de neuronas. Y antiguamente se pensaban que esas neuronas se morían. O sea, se mueren las neuronas y no hay nada que hacer. Y no es así. O sea, siempre puedes crear nuevas conexiones neuronales. Pero para que puedas crear esas nuevas conexiones neuronales, no depende de una pastilla. ¿De qué tiene el cerebro? De uno. De uno. Entonces, ¿quién lo tiene que estimular? Uno. Todo está en uno. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué es esto? Una libreta. Y yo te digo, ¿cómo tú sabes que esto es una libreta? ¿Cómo tú sabes que esto es una libreta? Porque la estoy viviendo, la estoy divisando. Porque cuando era más chico, nos enseñaron que esto es una libreta. Exacto. Por lo tanto, ¿qué hizo el cerebro? ¿Qué hizo la memoria? Guardó esa. La memoria tiene tres funciones. Registró, almacenó y luego cuando lo ve, lo evoca. Entonces, ahí se crea un nuevo aprendizaje que es una red neuronal. Pero entonces, nosotros tenemos mucho aprendizaje. Y al cerebro, tú tienes que mandarle desafío para crear nuevas conexiones neuronales. Hablando acerca de la memoria, uno en la vida cotidiana, cuando se olvida de las cosas, como que tiende a decir, oh, me está fallando la memoria. Tengo Alzheimer. Tengo Alzheimer. Sí. Otros dicen, tengo demencia, que es más trágico. Y eso pasa a nivel de, quizás niños, bueno, los jóvenes, más que tiran la talla y los adultos también. Los adultos mayores tienen mucho miedo. Exacto. Tienen mucho miedo y piensan que la falla, no sé, está fallando la memoria. Que se da en toda la población chilena. Es pánico, es terror. Entonces, claramente, todo lo que empieza con falla de memoria, todo le echa a veces la culpa que tengo un Alzheimer. Y no es así. No siempre es así. Muchas veces, tiene que ver también con tu estado emocional, con tu estado de estrés. Porque a veces queremos hacer mil cosas a la vez. Y obvio que se nos olvida. Bueno, como también, también trajimos los tips de la memoria también, ¿cierto? Sí, lo podemos ver. No sé si lo pueden ver o si no los vamos diciendo nomás. Entonces, por ejemplo, si tú no duermes bien, ¿andas concentrado el otro día? No. Ando con sueños, estoy más propenso a alguna caída, los reflejos más lentos. Ahí podemos ver en la pantalla las claves para tener una buena memoria y los hábitos que tenemos que tener. Claro. Entonces, el poder dormir bien es fundamental. Porque nosotros tenemos una memoria de corto plazo y largo plazo. Entonces, la de corto plazo es lo que estamos aprendiendo de aquí a acá, ahora, el día a día. Y la de largo plazo es esa memoria que está guardada, la que guardó, la que está en el disco duro, la información, lo que aprendimos meses atrás, lo que aprendiste en tu infancia, en tu estudio, eso. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? En la noche, si este cerebro sigue trabajando, por lo tanto, se resetea. Pero si tú no duermes bien, no alcanza a cumplir su función de la memoria de corto plazo, que pase todo lo de memoria de corto plazo a largo plazo. Se interrumpe ese proceso. Eso es uno. Lo otro, mantener una dieta bien hidratada. O sea, aparte, frutas, verduras, pescado y el agua. Dos litros de agua diaria. Porque necesitamos que nuestro cerebro también se oxigene. Exacto. También, obvio que es fundamental, sí o sí siempre, hacer ejercicios de activación mental. Como también hacer la parte de activación física. Si usted, señora, está en su casa y dice, pucha, ya no voy al gimnasio. Ya, pongas a bailar con el escobillón, con lo que sea. Ponga música, muévase, muévase para que active. Mi abuela dice, yo camino dentro de la casa. Ah, ya. Yo he rechado de caminar. O camine, salga a caminar, a disfrutar y todo. Lo otro también que es, el cerebro aprende por repetición. Entonces, cuando uno está aprendiendo algo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando empezó a manejar? Por ejemplo. O la primera vez que cocinó ya, manejar. ¿Cómo llevaba ella al volante? ¿Te sentía inseguro? No. No. Inseguro completamente. Total, cierto, inseguro. La segunda vez, un poquito mejor. La tercera, la cuarta y ahora uno con... Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno aprende por repetición. O lo que nos ha pasado con este tema del computador o del celular. Mucha pantalla. ¿Cómo será un Zoom conectarse cuando partimos con todo, con este tema de la tecnología? Con un Meet, ¿qué será que se apretará? Pero la media que lo fuimos haciendo una vez, dos veces, tres veces, lo aprendimos. Fue totalmente amigable. Dentro de otro de los tips también, es muy importante que cuando tú vayas, por ejemplo, el celular o los famosos lentes, ¿no? Que de toda la mente, ¿dónde hay mis lentes? Y los lentes están aquí. ¿Dónde está mi celular? Y lo tenemos en mano. ¿Dónde es el celular? Las llaves. Ay, me van a llamar por teléfono cargado de celular. ¿Dónde está el celular? ¿Cuál es la invitación? El cerebro lo más que necesita también es poder captar con sus cinco sentidos. Ya, entonces, por ejemplo, este celular, hagamos cuenta que llegué y lo dejé guardado en el cajón. Y como yo ando haciendo mil cosas a la vez, porque ando haciendo una politarea llena así de muchas cosas, muy ansioso. Voy a decir, voy a ir al celular. Ay, ¿quién me puede llamar? ¿De dónde habría dejado el celular? Ya, ¿qué voy a hacer? Voy a decir. Dejé, por lo tanto, me estoy escuchando. Toco el tacto. Tacto. La vista. Dejé el celular guardado en el cajón. Entonces, el cerebro, ¡tum! Captó esa información. Bueno, una de esas tantas, porque la idea es poder acá también vengo para hacer la invitación de la gente. Para que se sumen a... Podemos derribar un mito porque hace un par de meses, con respecto al sueño, uno lee mucha información en redes sociales y unas son verdaderas y otras son pequeños. ¿Por qué no las leemos detenidamente o solo leemos los titulares? ¿Dormir siesta afecta a la memoria? No. Depende, o sea, si tú vas a dormir, me refiero, toda la, no sé, tres horas de fiesta. Porque me siesta es un rato, ¿no? Porque hay que ir a mi siesta, pero... Sí. Para la tarde. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú te sientes muy cansado, el cerebro también necesita descansar. Cansar. Porque me empieza a doler la cabeza, a veces me duele la casa. O porque no tomo agua, o porque de verdad que estoy fatigado, estoy agotado. O sea, a veces uno está trabajando y de verdad que no se empieza a concentrar. Es súper importante hacer recreos mentales. Ya. Entonces, si tú necesitas descansar, sí, duerme. Porque te oxigenas mejor, descansa. Aparte, cuando yo estoy durmiendo, estoy liberando dopamina. Estoy bajando mi nivel de estrés. Que el aumento de estrés, el tener mucho estrés, nos libera el famoso cortisol. Aumento de cortisol. O sea, tú sabes que todo lo que aumento en la vida hay que llevar todo en equilibrio. Porque si no, no funciona. Se descompagina todo. Exactamente. Oye, y tengo unos juegos. Con el juego. Vamos con los juegos. Sí, vamos con los juegos. Para ponernos a prueba aquí en TN Contigo, estamos con Paula Landero, gestora de Envejecer Feliz. Así que, explícanos la dinámica para... Creí mi envejecer Feliz. Ya, aquí vamos a tener un juego. Esto se llama como fuga de vocales. Aquí tenemos que agregarle vocales. Ah, ya, perfecto. O sea, tu cerebro no está acostumbrado a leer así o no? No, porque uno es más especialista en el karaoke o... O tomar un libro y ponerse a leer con las letras, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, pues entregarle desafíos al cerebro. Uno de los tantos juegos... Invitemos a toda nuestra audiencia. Sí, que vaya a buscar un lápiz, una hoja o que empiece a darse cuenta. Mira, aquí lo único que tiene que hacer usted es agregar vocales. Ya. Y luego, voy a dar una pista. Dame una pista, ¿no? Dame una pista, sí, para que no sea tan difícil. Ya, pero dime tú alguna. A ver, ¿qué podría hacer? Eh... La que se repita más. Mira, mira, claro. Mira los dibujos, mira el dibujo. Hay una nota musical. Otra musical es. Por lo tanto, eso como pista vamos a decir que es una canción. Es una canción. Ya. Vámonos por esta. De ahí empezamos. Ya. Por ahí empecemos. Tenemos la hacha al principio. ¿Qué otra pista podemos dar? Dame otra pista. Otra vocal. ¿Por qué vocal puede ser? Es que si yo digo la primera frase, la van a adivinar. Exacto. Van a adivinar. Entonces dejemos ahí que trabaje un poquito de nuestro cerebro. Pero tú, ¿cuál crees que es? Nos pueden comentar en la transmisión también de YouTube y Facebook que vocales faltan en este... Ah, genial. Así que sí, pueden comentar desde ya. Porque no solamente salimos por televisión, sino que por nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube. ¡Qué maravilla! Así que pueden ahí escribir en la transmisión que... ¿Qué canción será? Oye, y si adivina alguien y dice, ya, yo estoy viendo, ya está la canción, le podemos regalar un curso. ¿Regalemos un curso? ¿Ya? ¿Te parece? Aquí en Tener Contigo. Así que todos atentos que nuestro panel ahí en el Switch estén atentos a la transmisión de Facebook para ver si podemos regalar algo... Algo ahí de... Claro, porque yo hago muchos talleres. Claro, y ahora se viene una charla esta semana que va a ser muy cerquita de acá en el canal, ahí en el Metro Toesca. ¿Habrá adivinado a alguien? ¿Habrá adivinado a alguien, señor director, o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en redes sociales? ¿Qué dice la gente? Están revisando ahí quién escribe primero. ¿Quién escribe primero? Vamos a ver. En TNTB, en Facebook, escriban ahí en la transmisión para que... Es un cantante. Ya, pero a ver tú. ¿Es de la antigua o Nueva Escuela? ¿De qué generación? Porque yo... Es de la antigua. Ah, de la antigua. La O. Ya suple una. Hoy... La O dicen que está presente. Hoy, hoy, hoy... ¿La I puede ser? Obvio, que todos son vocales. Hoy, hoy puede... Hoy puede ser... Ya. Un gran... Ya, ahora dijimos a la gente, a ver. Hoy puede ser un gran... Hoy puede ser un gran... Envejecer. Sí. ¿Cuáles serían los beneficios de Chile a Chuta y a la... Bueno, justamente voy a hacer una charla esta semana, que va a ser muy cerca de acá. Pero también, acuérdate que esto ahora, yo no solamente hago clases presenciales, sino... Clases virtuales, por todo Chile. Yo tengo alumnos de... En todo Chile. Ya. De norte a sur. De toda parte, claro. Exactamente. Entonces, también pueden asistir a mis cursos de manera online. Desde la comodidad a su casa. Qué maravilla. Me encanta. Me encanta eso. Qué beneficio eso de la... Qué beneficio. No tenés que estar conmada en la micro, en med... Nada. De hecho, a veces podés estar acostaditos, sirviéndote algo rico, un desayuno o una once, tranquilo. Y desde la comodidad a tu casa. Y lo pasan súper bien. ¿Requisitos con cámara prendida o cámara... Cámara apagada? A mí me gusta la cámara prendida porque yo soy muy lúdica. Bailamos, jugamos mucho, estimulamos mucho el cerebro. De verdad, hay que estimularlo, hay que mandarle desafíos, dependiendo de las talleres. Señor director, ¿hay movimiento en las redes sociales o no? O podemos poner un poquito en la canción. Yo creo que ahí sí, imagino que sí. Sigamos. Ahí el señor director nos va a anotar el nombrecito y después ahí el teléfono de la persona... Exacto. ...para que nos comuniquemos con ellos. Vamos con el segundo juego. Vamos con la canción primero. Vamos con la canción. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esta canción? Es una canción muy bonita. El autor es John Manuel. Hoy puede ser un gran día, uno se tiene que plantear que hoy sí puede ser un gran día de la mano del señor. Ya, yo la ubico pero por oído, no es que ubique al autor ni que ubique a la... Yo soy de la nueva era o de la nueva... De bailita va adelante. Ah, no. Bueno, está unirse. De bailita, versión X. Mira que linda esta canción, las canciones nos dicen muchas cosas. Y de verdad que hoy puede ser un gran día, tú te tomas de la mano del señor y él siempre va a estar ahí contigo. Sí, es lindo ese mensaje transmitirlo. ¿Cierto? Con esa fe, con esa confianza en él. Exacto. Todo. Todo se puede. Todo se puede. Y hoy puede ser un gran día. Vamos con la segunda canción. Y vamos a aplaudirle a la persona que la adivinó en casa. Sí, si alguien la adivinó en casa o... Sí. Si alguien quiere también ser parte de estos beneficios, de estos cursos. Señor director, vamos con la segunda canción. Esa es la segunda, la segunda juego. ¿Esa es la imagen? Sí. ¿Si nos puede explicar la imagen? ¿Si nos puede explicar? Y si la puede poner en pantalla completa para que... Mira. Esta es una tereita que vamos a estar en la casa. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Abril. Abril. Ya, después... Ya, se nos viene abril la semana fanta. Sí, ya, ¿cuál más? A, después. ¿Cuál más? Uy, no me pillen. Sóbleme, gozo, sóbleme. Abril, agosto. Agosto. Hay que pasar agosto. Agosto. Sí, agosto. Después, ¿cuál vendría? Tenemos enero, febrero, febrero, o sea, diciembre. Diciembre. Ya, diciembre. Diciembre. Entonces, viene... Enero. Viene abril, agosto, diciembre. Y es como raro. ¿Cuándo hemos dicho los meses del año así? Nunca. Es extraño. Dejémosle a la gente en la casa que lo siga haciendo, ¿no? Y para que participe también. Y para que participe también. Por un beneficio. Por un beneficio. Exactamente. ¿Dónde te pueden contactar, Laura Paula, tu red social? ¿Algún número de contacto para...? Exactamente, por Envejecer Feliz. Que búsquenlo en Instagram, en Facebook. Lo pueden buscar. Si también googlean Envejecer Feliz. Me imagino que ahí va a estar saliendo mi número también. En pantalla. En pantalla. Los que recurran a Envejecer Feliz. ¿Y si van de parte de TNN? Tienen descuento. Mira, hay unas promociones. Traes unas promociones. Atentos a las promociones. Traes unas promociones. Ahí yo creo que me imagino que lo van a mostrar. No sé si lo pueden mostrar o no. Si lo pueden mostrar, señor director. Hay unos talleres que pueden ser dos por uno. Que tiene que ver con este taller de mejora tu memoria y bienestar. Mira qué completo. O sea, mejoras la memoria, pero también tu bienestar. Exactamente. Ahí podemos ver. Mejora tu memoria y bienestar. Mira cuáles son los beneficios. Los puedes ver tú ahí y leer los cuáles son. Los beneficios. Con este concurso podrás adquirir herramientas lúdicas y entretenidas de neurociencias para mejorar tu memoria. O sea, mejorar la memoria, tener más agilidad mental, prevenir el deterioro cognitivo y favorecer tu bienestar personal, familiar y social. Exactamente. O sea. Exactamente, porque sí. Por eso es mejora tu memoria y bienestar. Y si vienen de parte de TNE, ¿qué vamos a hacer? Un dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Ese es de, con el tema de la memoria, porque bueno, tal como tú dijiste, yo tengo mi máster de educación emocional y neurociencia, entonces uno todo. Psico-gerontología, la educación emocional, la neurociencia y el coach. Entonces, aquí tenemos... Ahí tenemos el número de contacto de Envejecer Feliz al más 569-5405-5736. Me pueden mandar un WhatsApp, llamar y todo. Agrega ahí a WhatsApp. Paula Landero, Envejecer Feliz. Paula Landero para... Bueno, el taller anterior que mostramos era el... Bueno, ahora está mostrando este taller. Gracias, muchas gracias. Es cierto, está muy abrigado. Ya, este taller tiene que ver también con las emociones. Otro tema que no hablamos, pero es súper importante las emociones, porque si tú estás... Trabajarlas. Estás muy... Aprender a regularla. Sí. Porque si no... ¿Cómo? ¿Por qué no estresamos? Sí. Porque a veces o nos guardamos todo o no sabemos hacer las cosas, o nos guardamos todo. Entonces, equilibrio. Y ahí vamos, enseñamos y todo, por eso tienen todos esos temas. Y cuáles son todos ahí los beneficios que tiene este taller de aprender a regular las emociones. Y también... También tendrá un descuento así. Sí, un 2x1 que ahí está. El 2x1. Un 2x1, pero siempre que me digan que vienen de... De Televisión Nacional Evangélica. Y eso es online, o sea, desde la comedia de tu casa, en el lugar que tú estés, a donde sea. Teniendo internet, vía Zoom. Y tú sabes que las emociones no es solamente de las personas mayores, de los adultos, todos tenemos emociones. Todos podemos participar. Pero el cerebro de los jóvenes es muy distinto al cerebro de un adulto y un adulto mayor. Es distinto. De personas mayores. De personas mayores. Exactamente. De buena última. Ahí tenemos los números de contacto. Justamente, y esto se viene presencial. Mira, esta semana. Así que la gente que está aquí en Santiago, cerquita, que es cerca de un metro, está aquí en el metro Toesca. Quise hacerlo en este lugar que es muy fácil de llegar. En el metro Toesca hay una iglesia muy grande, entonces es fácil de llegar en ese lugar. Perfecto. Y es en el barrio Entre Ejército y Gorbea, unos salones grandes, maravillosos, que me encantaron, porque son muy amplios para poder recibirlos ahí a ustedes. O sea, si es cerca de un metro ya es muy accesible de llegar. Este jueves 30 de marzo, desde las 10 y media a las 12 y media del día. Y también mira con el descuento que viene. Y con el descuento... Que va a ser con muchos juegos, muy lúdicos. Usted tiene que ir, va a aprender mucho cómo mantener más activo, entrenado y estimulado su cerebro para que no se deteriore, para que no sufra demencia, para que no tenga Alzheimer, para que además sea una persona autónoma. Porque uno siempre quiere ser autónomo. O sea, la memoria es súper fundamental. O sea, si yo no tengo memoria, ¿cómo voy a establecer una relación con mi? ¿Cómo voy a conocer a mis hijos? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a relacionar en mi vida? En el día a día. En todas las áreas de mi vida. Es fundamental. Entonces tenemos desde ya estimularlo. Y a la edad de los 60, 65 años hay una parte, la parte del hipocampo, que o hay más conexiones neuronales o menos conexiones neuronales. Entonces la idea es que haya una neurogénesis, que le llamamos. Que esto nos permite que podamos tener más conexiones neuronales siempre y cuando lo mantenemos activo, entrenado y estimulado. Porque este cerebro tiene esta facilidad de la neuroplasticidad cerebral. La palabra lo dice. Plasticidad. Por lo tanto, siempre puedo crear nuevas conexiones neuronales, puedo modificar y adaptar mi cerebro. No puedo, puedo cambiarlo por un sí puedo, porque todo se puede. Ustedes dicen, no, ya a mi edad yo no aprendo. No, ya está todo perdido. No es así, porque este cerebro maravilloso que es nuestro órgano tiene esta facilidad de la neuroplasticidad cerebral. Te agradecemos, Paula, a nombre de todo el equipo y a nombre del canal también de poder estar junto a nosotros, darnos este análisis y darnos también estos beneficios para aprovecharlos. Así que, Paula, muchas gracias por estar aquí en TN contigo. Muchas gracias, gracias a todas y a ustedes en su casa. Le mando un abrazo, una bendición. Que siempre vayan de la mano del Señor porque sin él no somos nada. Gracias, bendiciones. Y los espero para que me llamen ahí y nos veamos ahí en persona y estimulemos el cerebro, trabajemos emociones. Y también yo hago coaching, o sea, cosas totalmente individuales para la persona, para poder ayudar a encontrar su bienestar. Agradecido, Paula, nuevamente por estar contigo.